MAPUCHE 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 Escuchaba Y esto parte desde el cementerio Y de ahí corre un chorrillo de agua que baja hasta el MAPU-Quintoante, hasta los Reyes Y de ahí baja hasta el río Pelmaiquén Entonces el ciclo que hace el AM El ALMA que le dicen en castellano Es un ciclo que no se puede cortar En cada lugar donde hay un cementerio MAPUCHE hay agua Y llega, desemboca en un río El Pelmaiquén desemboca en el Bueno Leufo El río de las ALMA que lleva hasta el Bueno MAPU Y bueno, el cuerpo queda en la tierra y vuelve a renacer Entonces nosotros cuando pasamos por un árbol ahí vemos a los abuelos nosotros Cuando vemos una flor O hasta el pasto ahí están nuestros ancestros Por eso el cariño y el apego hasta esta tierra Y también aquí está la fuerza de la resistencia Este es el bien que pertenece a esta tierra Pelmaiquén De esta orilla Hasta Chirre Y hasta llegar al Bueno Leufo Que es el río Bueno Y ahora La metida de la empresa Pelmaiquén Intenta inundar este valle Son tres hidroeléctricas en un solo río Una de esas hidroeléctricas las van a instalar Donde existe un complejo espiritual sagrado nuestro Me refiero a la morada del Unión Mapu Quintuán Aquí no solo afectan al río O afectan al aire de los sistemas Sino que afectan a una cultura A una ideología A la cosmovisión Mapuche A la religiosidad no se le dice Y esto a mí me duele de que sea atormentado Que sea arrebatado Porque este terreno fue el equinclante Y mira este terreno Que es nuestro Básicamente nosotros estamos acá Para hacer resguardo de este lugar Para cuidar No se cometen más Es un bello espacio No es una lucha nueva Solo somos la continuación de la lucha histórica Mapuche por defender el territorio Necesitamos la fuerza que nos entrega el Unión Mapu Quintuán Este va a poder con fuerza recuperar más tierra Y eso hoy día nos coloca en una actitud terrible O luchar o perecer Y no le tenemos miedo a la represión No le tenemos miedo a la cárcel Y vamos a subir los costos que desean por defender al territorio ¡No, no, no, no!